¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a ver si salen bots, pero la idea, aparte de mostrarles mi equipo, es poder ver si salen bots. Pero, 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 antes de partir, te pido por favor que dejes un like, te suscribas al canal, compartas mi contenido. De esa forma, la nominación va a seguir creciendo. Muchas gracias, amigo. Ahora, toma en cuenta que si en el video de ahora sacas tus conclusiones que salen o no salen bots, también depende mucho de cuán congestionado estén los servidores buscando oponentes. Si hay muchos oponentes esperando, puede que no salgan bots luego de perder una partida. Ten en consideración eso. Bueno, vamos ahora a la lucha para verla. Bien, nuevo PvP melee. Vamos a ver cómo nos va. Voy a ocupar solamente un dorito, pero la gente quiere ver sangre, así que apliquemos 5. Ok, aún estoy un poco indeciso qué equipo voy a ocupar. Pero bueno, veamos si podemos sacar algo bueno de aquí. Voy a probar con el equipo Ichi, Shion, Canon de Géminis y la tercera, la cuarta unidad no lo, no lo sé sinceramente. Vamos a ver cómo nos va, nos toca contra Jordi Pro. Ok, vamos a meter a Ichi, a Shion, vamos a meter a Canon de Géminis, esas dos unidades van seguras. ¿Dónde está Ichi? Aquí está. Y finalmente, bueno, la última unidad, ¿cuál podría ser? Thanatos, Hades. A ver, intentemos con Thanatos. Vamos a ver si funciona. Ok, una alineación muy parecida. Y en este caso, prefiero acabar con Canon. Antes que cualquier otra unidad. Ay, no tengo el Hada del Pantano. No, F. F, vamos a rendirnos. ¡Qué fail! Bueno, y ahí está el problema que el... No tengo el Hada del Pantano. Ok, voy a poner una música de ridiculización ahora. Ok, luego de ese vergonzoso y bochornoso incidente, le puse Hada del Pantano a Ichi. Eso me va a reducir mucho la velocidad de Ichi, pero bueno, vamos a ver si funciona. Y vamos a ver si salen bots, a ver. Ok, me salió un bot, muy bien. Vamos a ocultar la parte y vamos a poner cualquier otra cosa. Vamos a poner a Atena, vamos a poner a Hypnos, vamos a poner a Hyoga Divino. Y vamos a poner a Juni. Bien, ya derrotamos al bot. Ahora vamos a ver realmente cómo nos va. Bueno, les pido disculpas a la persona con la que estuve enfrentando y me rendí inmediatamente. Lo del Hada del Pantano fue un tremendo, tremendo fail. Vamos a ver ahora si nos va un poquito mejor. Esperemos que sí. Bien. Tenemos ese equipo. Este man seguramente también jugó con su alineación escondida. Seguramente perdió. Bien. Vamos a empezar con... Acelerando a Shion. Y vamos a tirarle el Zabada a Shura. ¡Zabada! ¡Pum! ¡Uy! ¡No se murió! ¡No se murió Shura! ¿Por qué no se murió? Pero por lo menos está Kanon. Listo. Y bueno, el enemigo se rindió. ¡Uy! Pero Shion, ¿qué estás haciendo, amigo? No me... No me... No me falles de esa manera, bro. Casi, casi. Bueno, vamos por otra pelea. Ahora este siguiente oponente seguramente... Ya debe saber cómo voy a jugar. Así es. Podemos lograr algo interesante. Ok, vamos con el mismo equipo. Sí, vamos con el mismo equipo. Creo que voy a gastar muchos doritos en esta... En esta pelea. Vamos a acelerar a... Me interesa... Creo que es más... Es más importante matar a Kanon de Gemini porque se puede esconder. Vamos a... Y ahora vamos a intentar... Y se rinde. ¿Pero por qué se rinde el enemigo? ¡No! ¿Por qué? ¡F! Bien, ya se fue... Ya se fue el camión de la basura. ¿Qué ruido hace? Les pido disculpas. Vamos por otra pelea. Hasta ahora... Un file, un bot y dos personas que se han rendido inmediatamente. Vamos a ver nuestro siguiente oponente. Muy bien. Bien, esperé hasta el final. Sí, hasta el final. Vamos a ver cómo va el tema. ¡Uy! Ichi contra Ichi. ¡Y el Ichi es más rápido! ¡Y el Ichi es más rápido! ¡Maldita sea! Ok, en este caso... No tiene sentido... No tiene ningún sentido acelerar a Shion. Así que voy a acelerar a Thanatos. Y vamos con... Vamos a marcar a... A Hypno. Y ahora vamos a atacar a... Vamos a atacar a Thanatos. Y vamos a ponernos el manto de cristal, ¿no? Y ahora el enemigo... Y ahora el enemigo... Va a intentar por todos los medios... Tratar de... De quitarme el manto de cristal. Pero ahora Debería explotar el KUM Y ahora vamos a Volver a atacar a A Hypnos Y ahora Debería poder Sí, voy a poder Lanzar el Sadabada Y obviamente voy a matar A Thanatos No, active con Kanon Maldita sea Voy a morir Otra manqueada más Otra manqueada más Vamos a acelerar Vamos a acelerar A Kanon Y vamos a atacar A Hypnos Y vamos a atacar A Yune Uy, creo que Creo que esto Lo puedo ganar De milagro Señores Qué manqueada Tremenda Con hacer el Movimiento Con 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 Thanatos En vez con Shion Podría haberle tirado El Sadabada A Thanatos Y haber ganado Bueno, les pido Les pido disculpas Muchachos No es que el señor Nomidor Haga estas manqueadas Constantemente No, mentira Siempre las hago Pero Bueno, fue una pelea Fue una pelea Interesante Hasta ahora El equipo Shion Sigue Mostrando sus Credenciales Y ahora está el problema Que Cuando aparecen Otros Ichis Son más rápidos Me pueden generar Estos problemas Muy bien Y ahora Vamos a Me toca Contra Severance Ok Vamos a ver Si Severance Me gana Él es un buen Jugador Es un Youtuber Brasileño No comparto Muchas veces Su forma De hacer Videos Pero Pero bueno Tiene una gran Fanaticada Tiene más de 100.000 Suscriptores Así que Bueno Veamos Que es lo que Pasa Acá Además Que sus Unidades Definitivamente Están Mamadísimas Así que Vamos a ver Que ocurre Si no voy a Tener que Comprar Doritos Ok Vamos a Vamos a A acelerar A Xion Y vamos A tirar El Sadavada A Canon Porque Canon Es el Que me Interesa Matar Y vamos A ocultar A Xion Vamos A matar Ahora A Canon Prim Prim Tan Tarantantantan Y ahora No me Quede No queda Otra Que me Controle A Tanato No importa No importa No importa Y a Quien va A marcar Tiró La lanza Sobre A ver Este Afrodita Que Que cosa Tiene Ok Vamos a Matar Afrodita Ahora Ok 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 Me va No Me va Me va Me va A matar Si Si Bueno Fue Más Fue Más Rápido El Vamos A Atacar A Afrodita Dos Tres Hoy Creo Que me Creo Que me Rajé Si Me Rajé No Que F Tan Tremendo Pobre Severance Y ahora Sabada Sabada Pum Que mal Para el pobre Severance F Por ti Amigo Dios Bendiga La resurrección De Decanon Y se rindió El enemigo Genial Bueno Tengo Cinco Victorias Y Voy a Comprar Un Dorito Ahora Porque Voy a Eliminar Partidas Voy a Comprar Un Dorito Y voy a Porque voy a Dejarme Perder Esta Partida La Última Para ver Si salen Todavía Bots Ya vimos Que al Principio Salían Bots Que es El Objetivo De este De este Video Así Que Bueno Vamos a Vamos a Probar Otro Equipo Vamos a Probar El Equipo Aunque En vez de Tanato Yo pondría Mejor No Pongamos Atano Vamos a Ver Ok Ese Canon Me va A Causar Muchos Problemas Y Me Ese Canon Es Más Rápido SKZ Rage Creo Que es La Cuenta De Mileo Parece Al Parecer Si Bien Vamos A Vamos Vamos Poner Condena Y Vamos A Marcar Acá Vamos A Vamos A Esconder A Cine Divino Y Vamos A Darle Congelación A Canon Para Que no Pueda No Pueda Aparecer Ah Pero No Sirve No No Sirve F Por 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 No Poner A Ichi No Poner A Ocupar A Thanatos En B De Sion Y Y Ahora Darle Hielo A A A Canon No Una Manqueada Estelar Y Ya Se Murió Ya Se Murió El Pobre El Pobre Hypnos Más Encima Y Ahora Thanatos Va A Estallar Bueno Vamos a Esconder A Escondamos A No Sé A A Hashun Para Que no Le O sea Congelemos A Hashun Para Que no Le Den El Doble El Doble Turno No Y Matemos Tratemos De Matar A Matar A Este De Acá Ocultemos A Thanatos Ahora Pero Ese Canon Me va A Terminar Matando Efectivamente Va A Aguantar Thanatos Si Se Aguanta Ya Murió Y Ahora Vamos A Atacar A Y Aquí Podemos Se Activa No Ni Si 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 Activo La Segunda Barra De 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 Canon Ese Canon Solamente Me ganó Muchachos Amigos Tiene Más 451 Tiene Casi 800 De Velocidad Jesús Bendito Y La Virgen Ok Perdí F Pero Caseta Rage Es la Cuenta De De Emileo Recuerden Que Vileo Se Retiró Amigos Y Le pasó La Cuenta A Otro Le vendió La Cuenta Creo Así Que Bueno Tenemos Un Dorito Me Tocará Con Un Con Un bot Vamos A ver Amigo Bot Aparecerás Apareció El amigo Bot Están Saliendo Bots Dos Oportunidades Me Toca Contra August Taylor Y Bueno Seis Victorias Tuve Dos Derrotas Una Derrota Por Una Manqueada Otra Derrota Porque No Ocupé El equipo Que Estaba Usando Y El oponente Claramente Fue Superior A mí Ese canon Fue Muy Superior Pero Bueno No Mi Diamantitos No Mi Cajitas No Mi Fragmentitos No Mi Dinerito Todo Y Y ¿Qué Opinan Muchachos El equipo Turbo Shion Estaba Bueno No El Único Problema Es Que Definitivamente No Es Algo Que Cualquiera Pueda Usar Por Cosas Obvias Por Razones Obvias La Velocidad De De las Unidades Debe Ser Demencial La Velocidad De 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 Ser Suficiente Para Cuando En el Momento Acelerarlo Poder Tirar El Sadabada Y Poder Hacer Daño Canon Tiene Que Ser Rápido Canon De Gemini Tiene Que Ser Rápido No Es Un Equipo Que Cualquiera Pueda Ocupar No Con Esto No Quiero Decir Muchachos Ocupen Este Equipo Van A Ganar Siempre Porque Sería Verles La Cara De Tontos Simplemente Quería Mostrar Mis Peleas De PvP Me Y Además Ver Si Salían Bots O No Espero Que Hayan Todas Mis Horribles Fallas Hashtag No Mi Banco Cuídense Mucho Que Les Vaya Bien En PvP Me Lake Si Lo Juegan Ahora Y Nos Vemos En La Próxima Chicos No Olviden Suscribirse Dejar Su Like Y Comentar El Video Cuídense Mucho Pasen Un Lito Fin De Semana No Mi No Mi Dor Off Chau Chau Chau